Con mucho tacto, la secretaria general del Partido Socialista desautorizaba a Marcos Vergaz, consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, en el asunto Polo Díaz. Corujo, tras alabar la gran gestión de Marcos Vergaz y del funcionario Leopoldo Díaz, vino a decir que fue desafortunadas las declaraciones del consejero pidiendo al presidente del Cabildo de Lanzarote que regresara a Leopoldo Díaz a la dirección de la oficina del Plan Insular. Y Polo Díaz es el mejor profesional, uno de los mejores profesionales que ha tenido el Cabildo Insular de Lanzarote. Lo que espero y deseo es que la justicia le dé la razón. Ahora bien, ahora bien, lo que no puedo, por respeto, por respeto a su profesionalidad, es que siga siendo debate político. Eso ya pasó. Y tenemos que garantizar la estabilidad de la isla, la estabilidad de las instituciones, por encima de muchas cosas que muchas veces no compartimos. Por otro lado, Dolores Corujo no ha aclarado si finalmente opta la Secretaría General de Lanzarote o aspira a encabezar la candidatura para Secretaría General en Canarias, tal y como pretende el llamado sector contrario a Patricia Hernández. Ahora estoy donde tengo que estar. Y cuando eso ocurra, que fíjense, el Congreso Federal será en junio. A partir de ese momento comenzarán los congresos, los regionales, los insulares, luego los locales. Según ha sabido Lanzarotelevisión, Dolores Corujo se lo está pensando, aunque al parecer cuenta con el apoyo total de Susana Díaz, que posiblemente se convierta en la próxima Secretaría General del Partido Socialista en España en el Congreso de junio. No, no, no.